Tu gloria, tu gloria, oh sosio este día, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz. Tu Virgen, tu Madre, oh cándida estrella, cuan pura, cuan bella, la aurora de mi amor, cuan pura, cuan bella, la aurora de mi amor, tu gloria, tu gloria, oh sosio este día, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz. Tu pasas del orden, en noche sumido, del sol prometido, la luz anunció, del sol prometido, la luz anunció, tu gloria, tu gloria, oh sosio este día, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz. Tu y ese dichoso, tu hermosa María, de paz y alegría, a lo hombre lleno, de paz y alegría, a lo hombre lleno, tu gloria, tu gloria, oh sosio este día, oh dulce María, oh dulce María, publica mi voz. Su hermosa María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, tu gloria, tu gloria, oh sosio este día, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz. Tu salvas al mundo, tu abracas al cielo, tu das a este suelo, un rey salvador. Tu das a este suelo, un rey salvador, tu gloria, tu gloria, oh sosio este día, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz. Tu gloria, tu gloria, oh sosio este día, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz, oh dulce María, publica mi voz.